El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a nuestro Viernes de Cultura Feminista coordinado por la Comisión Interna de Igualdad de Género. En esta ocasión presentando el conversatorio 10 años de mirada feminista en la creación cinematográfica MIGGénero. Nos acompañan el día de hoy Victoria Cabrera Escobar, directora de MIGGénero, Jennifer Córdoba Solís, directora de comunicación de MIGGénero y Elena López, investigadora del CIER y representante del personal académico de la CINIC, quien moderará este evento. Recordamos a quienes nos siguen en redes sociales que pueden colocar sus preguntas en la sección de comentarios y se harán llegar a las participantes. Tiene la palabra la doctora Elena López. Muchas gracias a mi colega en el CIEG, Ale Parra, que acaba de hacer esta introducción. Muy buenas tardes de Viernes de Cultura Feminista a todo el mundo. Yo efectivamente soy investigadora del CIEG y formo parte de este nuevo cuerpo colegiado en la UNAM, nuevo desde febrero-marzo de 2020. Coincide, de hecho, con el comienzo de la pandemia, del que efectivamente formo parte con seis colegas más del centro y que no están ahora en el Zoom, pero me consta que están en el Facebook viéndonos. Y hoy, pues bueno, como siempre, pero en cada ocasión con una especificidad distinta, pues muy felices de tener a dos invitadas. A Victoria Cabrera, que es directora operativa de Mic Género y allí en Córdoba, que es directora de comunicación también de Mic Género, pues para tener una conversación, decíamos ahora entre bastidores que todo lo espontánea y natural que nos permita esta cosa ya a estas alturas muy cansada del Zoom. Y una conversación alrededor de cine, de cine, de feminismo, de género, sexualidad y más en concreto de un aniversario que es el de los diez años de Mic Género por sus siglas y que es la Muestra Internacional de Género. Cumple efectivamente diez años ya como pasa el tiempo porque yo ya vivía en México cuando fue la primera edición y he sido siempre de una manera u otra como espectadora o como colaboradora muy constante todas estas diez ediciones. Pues no me voy a detener más en los perfiles de Victoria y de Jen, precisamente con el ánimo de agilizar la conversación. Nada más quiero compartirles algo y es que viendo las semblanzas curriculares de ambas me di cuenta de una cosa que son estas cosas que pasan en el medio académico que son muy bonitas y es que a Jen, aunque no tengo el gusto de conocerla personal, es que personalmente ahora no se sabe muy bien lo que se dice, orgánicamente la conozco digitalmente de una actividad que tuvimos este año de hecho en Mic Género como en agosto. Entonces ahí nos conocimos. Pero yo la conocía de antes de leerla. Entonces me parece este un buen espacio para socializar. Ahora lo podemos hacer a través del chat para todo el mundo que a Jen yo la leí con un artículo muy interesante sobre autoetnografía y drag king en un libro de acceso abierto afortunadamente muy interesante publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2018 y coordinado pues por dos colegas y amigas que son Alba Pons y Siobán Guerrero. Entonces como ese libro que además del súper buen capítulo de Jen tiene unas contribuciones sensacionales y están abiertos, ahorita lo pasamos. Bueno, pues dicho esto, si les parece Victoria, Jen, podemos empezar a platicar y la primera pregunta como obvia sería un poco que nos contaran lo que a ustedes les parezca interesante de la historia de esta muestra internacional de cine con perspectiva de género, que bueno, pues es una propuesta cinematográfica desde hace diez años muy importante para la Ciudad de México, pero creo que otro valor que tiene es que también para otros lugares en el país y luego ahora nos van a contar al rato, me imagino, cuestiones de la pandemia que bueno, pues es una experiencia a nivel global durísima para todo el mundo, muy complicada en todos los sentidos posibles, creo que el más importante es el personal colectivo humano, pero también afecta a la vida laboral, afecta a los proyectos culturales como este, pero creo que para intentar no verlo en blanco y negro, una de las cosas que nos ha brincado con la pandemia y que teníamos ahí, pues son las posibilidades que abre internet, la red. Entonces, pues bueno, esto lo pensaba porque ustedes siempre tuvieron esa vocación desde mi género, digamos, de descentralizar algo tan importante en México, descentralizar esta propuesta cinematográfica, filmica, cultural de la capital del país para llevarla a otros espacios, pero ahora esto se potencia en realidad con las posibilidades que dan las plataformas online. Bueno, pues a ver qué nos cuentan de estos diez años, de la historia de estos diez años. Hola Elena, muchísimas gracias por la invitación, por darnos estas presentaciones, un espacio para platicar un poco de mi género, de lo que ha sido, de lo que está haciendo y de lo que un poco también viene. Y bueno, también muchas gracias a todas las personas que integran al equipo que está aquí ayudándonos. Y pues platicarles un poco que la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, pues justo este año llegó a su década de existencia y este proyecto ha sido bastante complicado de mantener y de seguirlo haciendo cada año. Surge como la necesidad de crear un espacio donde existiera esta intersección entre el cine y una aproximación a entender las teorías y los estudios de género desde el audiovisual, ¿no? Y tomarlo como una excusa para analizarlos, a veces también sacándolo un poco desde lo académico, ¿no? Porque si pensamos hace diez años, en el 2012, pues todavía no estábamos, ¿cómo se llama? No estábamos viviendo, digamos, esta socialización del tema de la perspectiva de género, de los derechos humanos, o tal vez de los derechos humanos un poco más, pero en particular de la perspectiva de género y de los feminismos, como lo estamos viviendo ahora. Entonces, en ese entonces no existía un proyecto de exhibición cinematográfica que tuviera esta intersección entre los estudios de género y el cine. Si bien había como algunos festivales que tenían secciones, ¿no? Que hablaban sobre derechos humanos o que tenían a lo mejor una sección sobre diversidad sexual, como tal no había un festival que estuviera solamente enfocado a esto y eran más bien como festivales con programaciones en una especie como de apéndice, es decir, como que no era su columna vertebral. Y pues digamos que ahí se encuentra un nicho bastante interesante que explorar y así es como comienza mi género, que la verdad ha ido como cambiando bastante durante estos años. Tal vez la primera mitad fue cuando experimentó mucho más, pues sí, como cambios en la cuestión de la organización y de cómo estaba constituida la programación de las películas. Y a partir del quinto año, pues empieza a tener como un poco más de... como que aterriza el proyecto y empieza a ver como un poco más de... pues como de seguimiento en cómo se conforma el proyecto y a tener una identidad a lo mejor un poco más definida, por así decirlo. Y en ese sentido, pues al principio organizábamos... o se organizaban las ediciones como con un tema en particular y después, a partir del quinto año, pues empezaron como a no tener un tema, sino enfocarnos a toda la programación. Muchas gracias, Victoria. Sí me parece muy ilusionante lo que dices de no ser un apéndice. Son las metáforas que lamentablemente la gente que nos dedicamos a estas cosas, cada quien desde su lugar, pero digo, pues desde la academia, desde la gestión cultural, desde el activismo, pues la gente que nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con feminismo, con distintas luchas de la diversidad y de la disidencia sexogenérica. Pues utilizamos estas metáforas para reclamar un espacio de adeveras, ¿no? Tú decías ahora, no sé, un apéndice, y yo recuerdo hace un montón de años ya, realmente, yo creo que antes incluso de empezar mi doctorado, que había escrito una cosa muy desinformada aún académicamente, pero con la frescura también que tienen esas miradas, ¿no? Que son miradas sobre todo de, ¿cómo se puede decir eso? De enojo, en realidad, ¿no? Que aún no tienen mucha conceptualización de nada, sencillamente te das cuenta de determinadas cosas. Y yo que estudié filología hispánica, había escrito una cosa que tenía que ver, era algo así como mujeres y pie de página, o algo así, porque en la revisión de toda la literatura especializada, de crítica literaria que yo había leído, manejado, estudiado, con todos y todas mis amigas en ese momento, siempre nos brincaba que sí el trabajo de las mujeres, y no, digamos, de otros cuerpos feminizados. Aparecía de casualidad en alguna historia de la literatura, era siempre como una nota a pie de página, ¿no? Entonces, pues sí, nota a pie de página, apéndice, digo, los estudios de género hablan de transversalización, precisamente para reivindicar un lugar que no sea marginal, sino que sea transversal, pues por muy buenas razones, ¿no? La lógica de género organiza de una manera total nuestra vida. Jen, no sé si quieras agregar algo más sobre esta historia de mi género. Ya nos decía Victoria algo de lo que yo estaba despistada, y es que inicialmente comenzó con ediciones temáticas y luego fue evolucionando, digamos, o, bueno, pues se ha ido convirtiendo en una propuesta diferente, que no es temática. A lo mejor si no recuerdan qué temas han estado tratando en las primeras ediciones, o incluso por qué toman la decisión de dejar de que sean temáticas para convertirlo en otra propuesta que nos podrías explicar, Jen. Muchas gracias, doctora Elena, y muchas gracias por la invitación y por las cosas tan maravillosas que nos ha dicho. Pues sí, justamente como comentaba ya Victoria, la muestra se volvió eso, ¿no? Una muestra, un abanico de los temas que nos han interesado a lo largo de estos 10 años, y si bien en un inicio sí había más el foco en un tema, igual desde las primeras ediciones ya había una variedad de ejes que se abordaban en cada una, las primeras pues tenían el foco como en derechos sexuales y reproductivos, ecofeminismos, versus media, que son exactamente también los temas que están dentro de estas 12 categorías que continuamos abordando. Como les decía, son estas, otras que las componen actualmente pues es cuiripos porno, infancias y derechos humanos, migración, etarismo y relaciones intergeneracionales, y ha sido ese transitar por estas temáticas también para una visión pues interseccional, siempre tenemos el ojo como en lo que esté pasando contextualmente, de manera local y global, pero que no pierdan justamente ese grado de análisis a través de estos temas que nos interesan. Y ahora que mencionas, Jen, la palabra del millón, que nos da un poco de fatiga, pero a la vez me parece, me parece que es donde se tiene que posicionar ahora el feminismo y también quienes pues luchan por una agenda feminista sin nombrarse feministas, sobre todo en Latinoamérica, pues por los legados digamos eurocéntricos que tiene el término y que pues no tienen por qué necesariamente interpelar a todo el mundo. Entonces, bueno, en cualquier cosa, feministas y otras mujeres y sujetos en lucha y en resistencia, sí necesitamos el término de interseccionalidad, pero que nos fatiga yo creo que un poco por su institucionalización de alguna manera y sin embargo y a la vez sí mucha gente encontramos que tiene potencia. Entonces, me gustaría platicar con ustedes en qué sentido a ustedes les parece que es potente el término y con qué intención desde mi género lo abrazan o se comprometen con una visión interseccional. O sea, ¿por qué el sujeto clásico de la mujer nos parece reduccionista? Pues, creo que nos, justo, sabemos que desde donde se habla pues hay un sujeto, ¿no? Y hay un sujeto que se ha, o una sujeta que se ha tratado de colocar y que no es la única y que dentro del cine también ha sido catalogado así, ¿no? Ya lo abordabas también tú, Elena, en la Justo Masterclass que diste este año con nosotras de cómo se ha planteado, ¿no? A estos sujetos feminizados, a las mujeres en las películas, en el audiovisual y pues desde un inicio la muestra sabía que quería salir de eso, ¿no? O sea, cuando se decidió hacer justo esta muestra y que en su nombre lo lleva con perspectiva de género quería abrazar los temas desde los estudios de género en una amplitud, ¿no? Que pudiera ser atravesada por otras categorías y no solo, a lo mejor no solo llamarla feminista porque también sabemos que hay diferentes feminismos y que podría seccionar en ese sentido y que ideológicamente, políticamente la muestra pues es feminista interseccional, ¿no? Que justo buscaba poder abordar las temáticas, las problemáticas del ser hombre, del ser mujer en diferentes contextos que las películas nos permiten alcanzar, ¿no? Con documentales, no sé, de Kenia con realidades que parecieran completamente distintas a las nuestras en México pero que son atravesadas por similitudes en los roles de género pero que además se ven agraviadas por cuestiones políticas específicas del espacio ecológicas, entre otras, ¿no? Y que justo veíamos ese potencial a través del cine de atravesar todas estas otras realidades que no solo es la del sujeto que decide o la sujeta que decide hacer una película o programarnos sino que nos permite conocer todas estas otras dimensiones y que los seres humanos pues somos sumamente variados y atravesados por diferentes realidades que provocan diferentes subjetividades y que todas deben de ser abordadas dignamente, ¿no? Y bueno, yo también me gustaría agregar que independientemente, bueno, no independientemente sino más bien como una especie de consecuencia a esta parte de la programación se acompaña también en cuanto a la organización porque no solamente la muestra pues se muestra o se exhibe en cines o en espacios que a lo mejor tengan un público donde haya como un interés primario en el tema, ¿no? De la perspectiva de género y de los estudios de género y de alguna forma siempre se ha buscado que también ya decía Selena en un principio el llevarlo a otros lugares entonces también diversificar los espacios de exhibición ha sido sumamente importante para el proyecto porque si bien hay lugares naturales como cines como salas de cine como a lo mejor algunos espacios culturales centros culturales también se ha logrado sacar el proyecto digamos como de esos espacios y llevarlo a zonas periféricas a públicos que a lo mejor no tienen tanto conocimiento de estos temas y justamente es una de las cosas que nos ayuda como a complementar esta interseccionalidad porque tenemos públicos muy diversos desde edades hasta zonas geográficas en diferentes ciudades pero mismo en las ciudades hay en centros culturales o en un circuito natural cultural pero también lo hacemos en algunas escuelas donde no se exhiben estas cosas o lo hacemos en plazas públicas donde cualquier persona puede entrar entonces yo creo que el poder diversificar de esa manera los espacios de exhibición también complementa esta interseccionalidad Sí, y ahora que escuchándolas a las dos y a las tres a mí misma también que oscilamos a veces entre decir perspectiva de género decir feminismo de repente decir mujeres que luchan de repente decir cuerpos feminizados entonces, o sea, me gustaría si hubiese una razón porque a lo mejor ni siquiera la hay pero un poco pensar juntas alrededor de creo que aquí se me ve lo filóloga pero yo también creo que las palabras claro que importan y es que mi género es la muestra internacional de cine con perspectiva de género entonces se podría haber dicho con perspectiva feminista o con perspectiva interseccional o no pero ustedes eligen inicialmente hace diez años y lo mantienen a lo largo de esta década perspectiva de género entonces me gustaría pensar con ustedes qué hacen ese predicado con perspectiva de género o qué deja de hacer cuáles son las ventajas cuáles son las limitaciones creo que como decía Victoria a un inicio justo hace diez años once años en realidad cuando se empezó a gestar la muestra la el justo el tema sobre género no estaba tan posicionado y quizás se conocía ya algo sobre feminismo había el movimiento en México y creo que igual que ahora y entonces ha existido siempre un estigma sobre la palabra feminista hay como un entendido general que a veces nubla la posibilidad de acercarse a las personas a los temas y también era una intención para para nosotras que se pudiera abrazar que justo fuera una invitación a todo público a sentirse identificada identificado identificada con nuestras temáticas y los estudios de género nos permiten eso la perspectiva de género justo va más allá de solo pensar en este entendido que muchas personas tienen sobre el feminismo y las mujeres como sinónimo o la mujer en el peor de los casos y que queríamos que fuera ese abanico también temático porque si bien justo les decía la muestra tiene esta línea política feminista interseccional pues los temas justo están dentro de todo este abanico de los estudios de género que nos permiten las diversas aproximaciones como cuestiones desde diversidad sexual o como de infancias inmigración o no sé etarismo que son cosas que a lo mejor no se abordan tan sencillamente pero que son temas justos atravesados todo el tiempo por esta perspectiva en específico entonces para nosotras creo que era algo elemental que pudiera tener esa amplitud ese abanico y que creo que hoy en día sigue siendo esa invitación a las personas a reflexionar desde todas estas posibilidades como decía interseccionales nuevamente de aproximación con los temas sí justamente coincido totalmente con Jenny lo hemos platicado en diferentes ocasiones y creo que justamente la perspectiva de género nos abre ese abanico inmenso de posibilidades en donde cualquier género puede encontrarse en alguna de las películas que exhibimos en alguna de las actividades que estamos haciendo porque sabemos que hay partes de algunas bueno algunas expresiones sexogenéricas que no se identifican con los feminismos entonces no creo que se haya creado como en ese aspecto específico es decir no vamos a llamarle feminista a la muestra pero yo creo que tiene que ver más como con que los estudios de género la perspectiva de género habría más las posibilidades a abordar el tema o abordar muchos temas sí claro yo estoy como decimos en México en mi mero mole ahora y tampoco querría porque no es no es la idea de hecho llevar la conversación hacia pues solo mis intereses sin embargo si me deja pensando la reacción de ustedes a esta pregunta un poco odiosa de por qué género y no otro predicado porque sí fíjense que yo como espectadora en estos 10 años sí he entendido que ha habido crecientemente un interés de mi género del proyecto por los feminismos queer y por la teoría queer y el activismo queer y el estilo de vida queer hasta el punto de que si no estoy mal de las 12 temáticas que ustedes tienen siempre como constantes en cada edición la de migraciones este hay una que es de posporno ¿no? que es una propuesta eh eh artística o creativa digamos este pues muy asociada a lo queer y entonces claro habría un es por pensar con ustedes también pero habría hay una una especie como de contradicción o callejón sin salida que pues por otro lado también son lugares interesantes ¿no? de no resolver las cosas sino de poner más interrogantes que dar soluciones pero es que es precisamente yo para mí una de las cosas con todo lo problemática que puede ser digamos la relación con la teoría queer que es una teoría pues sí meramente metropolitana anglosajona y con todos los problemas que puede haber como para relacionarse o importarla desde nuestra parte del mundo hay varias cosas que sí me parecen ilusionantes de la propuesta y una de ellas es el el volver el deseo como una categoría política y de análisis es muy importante ¿no? entonces digo por Dios no que el género la sexualidad la categoría de sexo son categorías cruciales en la historia del pensamiento y del activismo y del movimiento feminista y que me parece que siguen teniendo una validez como analítica conceptual heurística y política también actualmente sin embargo quienes llevamos mucho tiempo relacionadas con este campo de estudios somos capaces de ver un poco las limitaciones y lo que propuso la teoría queer es una idea muy refrescante de el deseo como un vector de organización social y de organización subjetiva en ese sentido yo llevo no toda mi vida pero sí muchos años dando definiciones de género y de sexualidad y lo que me parece ilusionante es que en ese sentido el género de las muchas definiciones que se puede dar se puede ver también como una cuestión de deseo el género es una relación el género y la sexualidad son a pesar de su expresión formal diferenciada digamos son expresiones del deseo de un sujeto y de una colectividad entonces pues no sé me gustaría escuchar sus reacciones a esta idea un poco disruptiva de intervenir críticamente la categoría de género y ver por ejemplo este cómo le resuena con ese énfasis creciente en el posporno por ejemplo no porque han decidido darle seguimiento desde cuándo también eso sí como que no lo recuerdo yo creo que en la primera edición el posporno no tenía una sección única y que fue ganando espacio con el tiempo si quieren si han pensado en que eso tenga continuidad o sea bueno finalmente cómo se están relacionando ustedes con las propuestas queer desde el festival bueno desde la muestra y con con feminismos que son feminismos más no sé cómo llamarlo pero contra institucionales ¿no? Pues a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo de hecho queer y posporno esa categoría es mi favorita dentro de la muestra creo que fue de las primeras cosas por las que empecé a seguir la muestra antes de integrarme como colaboradora porque no es justo algo que planteen mucho otros festivales de cine ni siquiera con enfoque feminista ¿no? y que justo regresamos a que hablar de género nos permite hablar de todas estas posibilidades dentro del género como lo es pensar el mismo género o no género como la teoría queer ¿no? y que venga justo esta disrupción del deseo que a lo mejor vemos un poco más normalizado en las otras categorías ¿no? acá pues nos plantean como de de frente ¿no? cuestionar esa construcción de deseo a través de la construcción de género que se nos ha planteado ¿no? entonces creo que es como la sección crítica de lo que estamos haciendo ¿no? o de lo mismo que se está mostrando al mismo tiempo criticándonos a nosotras mismas como esos abordajes y que creo que ha sido bastante central en el pensamiento de la muestra en realidad porque como actividades paralelas pues también hemos tenido diferentes publicaciones de libros incluyendo The New Queer Cinema la versión en español ¿no? de Ruby Rich y pues ¿qué es eso? ¿no? como pensar nuevamente el cine y posteriormente el libro el cine lésbico después de la teoría queer ¿no? entonces constantemente estamos repensando estas opciones que hay estas categorías que hemos construido ¿no? y hasta dónde funcionan estas categorías hasta dónde nos permiten ser críticas de los temas y cuándo ya no ¿no? creo que también es parte de yo creo que es una categoría que dentro de la muestra va a permanecer me voy a atrever a lanzar eso y esperar que así sea en las próximas ediciones porque eso plantea cosas que no se ven necesariamente en las otras categorías y que no se ven en los otros festivales ¿no? conseguir posporno no es de las cosas más sencillas que existen y propuestas queer tampoco ¿no? porque bueno de entrada habría que ponernos entre qué sería una narrativa queer una película queer a través de los personajes queer o de las personas que se realizan son queer o bueno esa es toda otra discusión pero que también presenta esos retos a la hora de la curaduría entonces creo que es una de las secciones que más nos animan a construir y a invitar a ver ¿no? Sí yo creo que también esto que menciona Jen tiene que ver con que el proyecto se piensa siempre como una plataforma donde se puedan exhibir y generar diálogos y creo que el abrir el diálogo a a todas las posibilidades en este caso particularmente con con esta teoría la teoría queer que de alguna forma invalida todas las demás teorías pues también es eso el tener como digamos que de manera más diversificada e integral que en la que podemos abordar el género entonces yo creo que la categoría de queer y posporno empezó a estar en la programación en la tercera o en la cuarta edición si no me equivoco y pues creo que también tiene que ver como con un movimiento cinematográfico que ha ido creciendo aún más y que poco a poco también esto que mencionaba Selena de pues sí que es un término anglosajón y que también tiene como esa cosmovisión desde lo anglosajón creo que invariablemente pues se transmina a las demás culturas y también hay una reinterpretación en el término e inclusive casi siempre se maneja si no me equivoco y si no oyen que me corrija pero siempre existen estas dos formas de escribirlo cuando cuando se plasman los materiales de comunicación el queer en el inglés que es este q u e y r y también se escribe como c u y r que es la parte digamos que la versión castellanizada y que también si lo pensamos hay también una reinterpretación desde desde todas las culturas hispanohablantes el cómo se reinterpreta lo queer y lo disidente digamos que lo se reinterpreta y también ha estado plasmado en en la programación recuerdo que ha habido como películas que han estado en esta categoría que no necesariamente son de países de habla inglesa o de eeuu o de europa y que son estas reinterpretaciones desde lo latinoamericano entonces creo que eso también es bastante interesante sí y bueno ahora que les escuchaba contarnos un poquito más la historia interna de por qué ha ido ganando espacio esta temática lo queer y el posporno que entiendo que es una de doce temáticas que siempre están en las ediciones y cuando escuchaba ahora alguien decir que ya es muy bonito eso también que pensemos en por qué cada uno de nosotros nos hemos acercado a esta propuesta cultural de mi género y nos acercamos a otras porque habla mucho también de la gente que somos y eso yo creo que las propuestas culturales tienen que tomarlo muy en cuenta si no quieren acabar en el soliloquio entonces creo que eso también es muy interesante de mi género que ha sabido ir dialogando con los públicos y creo que el tema de la banda más joven que tiene interés que probablemente sean jóvenes de espacios urbanos a lo mejor me equivoco pero eso es lo que a mí me parece también pues gente muy joven de espacios urbanos que tiene interés por los temas queer y del posporno entonces pues bueno que ustedes hayan tenido la sensibilidad para estar en diálogo con ese público me parece muy bien y entonces ha sido muy bonito escuchar a Jen porque esa fue digamos como el primer tirón de mi género para Jen y no me extraña porque es que ya vieron que yo me entusiasmé como me pasa cuando me entusiasmo con algo pero es que me pareció tan bonito que yo conociera a Jen sin conocernos y que hubiera disfrutado es que este es un libro que disfruté un montón ya se los hemos pasado por el chat para que lo lean lo consulten es de acceso libre además y claro el capítulo de Jen se titula fíjense que cosa más hermosa desconocerme a través del drag kill una autoexploración afectiva entonces pues con un título así me parece que claramente la propuesta del queer y del posporno en mi género como no te iba a llamar la atención en ese sentido creo que también esta muestra tiene como un como un impulso pedagógico también que es muy bonito o sea de una pedagogía entendida no en un sentido formal sino en un sentido como formativo y eso me parece que es también una de las de los impulsos del que creo que vamos a hablar o estoy segura del que vamos a hablar ahora al ratito pues porque mi género tiene una a mí de todos modos de verdad que hoy voy a aprovechar que tengo la suerte de estar con ustedes para también despejar algunas curiosidades malsanas mías porque yo lo que no soy capaz de entender es entonces ahí va como mi comentario para que ustedes también reaccionen ¿de dónde se saca la energía la fuerza los recursos económicos y humanos para armar un festival insisto en llamarlo así una muestra de cine de la ambición en el mejor sentido de la palabra de mi género porque eso ya estaba en el origen hace 10 años ¿no? porque es una propuesta que tiene una cantidad de actividades impresionantes entonces cuéntenos si se cansan si es mucha chamba si lo es durante todo el año es decir ¿cómo se arma un festival con esta ambición? uy pues creo que es una pregunta que nos da mucha risa a Jenny a mí porque siempre la sufrimos mucho en los meses que están muy próximos a la muestra y ya cuando la estamos haciendo y que realmente es difícil sostenerla y resistir año con año para seguir haciéndola pero bueno desde un inicio como bien dice Selena siempre ha habido como este ímpetu de crear algo de la nada porque básicamente empezó siendo así algo de la nada me gustaría recordar o más bien mencionar que la muestra no pertenece a ninguna institución pública no pertenece a ninguna ONG no hay como un fondo fijo para financiar este proyecto se trabaja desde una asociación civil que no existía en un principio cuando inició el proyecto y que también creo que todas las personas que han ido integrando el proyecto de mi género en cualquiera de las etapas que haya sido pues hemos ido aprendiendo a gestionarlo a ver cómo cómo lo mantenemos vivo y activo cada año porque realmente es difícil encontrar los recursos financieros económicos para poder realizar el proyecto sobre todo pensando en también una lógica de que el trabajo sea remunerado que no sea nada más amor por el arte porque la verdad es que si se deja y ya no me dejará mentir se deja como pues meses de trabajo donde a veces no tenemos tiempo ni para comer o para dormir y estamos a la una o dos de la mañana platicando oye ya ya te mandé esto ya te mandé el otro y que que inclusive también tiene hasta un componente emocional donde que quedas desgastado no a veces cuando estás en las en las actividades y hay este intercambio o estos diálogos después de las películas cuando alguien interviene y cuenta una experiencia personal pues también es este a veces te te conmueve mucho o llega a afectarte de alguna forma entonces la verdad es que es complicado hacer el proyecto pero yo creo que y regreso a lo que decía en un inicio pues son las ganas de de generar estos espacios para para que podamos platicar y dialogar o sea creo que todas las personas que hemos estado en el proyecto nos mueve eso el el que se puedan crear espacios que tal vez a veces naturalmente no existen o que existen pero que a veces son digamos que cooptados por las instituciones o hay un discurso meramente académico que es difícil aterrizar para personas que no tienen esta formación pues sí académica entonces creo que hay hay esa esa pues como esa motivación de de seguir platicando estos temas que invariablemente nos nos permean en muchos aspectos de la de la vida tanto laboral como como personal entonces creo que por eso no se ha caído mi género pero la verdad es bien bien complicado este hacer el proyecto cada año porque digamos que empezamos de cero siempre cada año se empieza con cero recursos y vamos pues viendo como qué instituciones pueden integrarse que les interesa la programación que quieran sumarse a los esfuerzos que hacemos y y pues estamos siempre buscando convocatorias tanto nacionales como internacionales para para este bajar fondos y poder sostener al proyecto en en todos los sentidos ¿no? y y pues en ese sentido pues este estos dos últimos dos años con con la pandemia ha sido aún más complicado ha significado muchos retos de de también como reorganizarnos como como equipo porque es plantear una nueva forma de de exhibición que no tiene que ver con la que ya conocíamos y teníamos estudiadas y era como muy digamos que ya teníamos una ruta crítica muy bien planteada y ahora ahora sí que nos movieron el tapete y tuvimos que cambiar todo a digital entonces la verdad es que es es muy intenso por muchos por algunos meses yo creo que serán tres meses que son increíblemente intensos y de ahí pues es seguir buscando fondos pensando en lo que vamos a hacer el próximo año cuando ya se termina la muestra y sí tiene como un pico de de intensidad que es cuando estamos previos al al proyecto después cuando lo estamos haciendo que la verdad es que dura mucho es es un proyecto también como de es una prueba de de fondo porque es de resistencia en muchos sentidos porque tenemos actividades en la Ciudad de México y después nos vamos a otros estados entonces pues normalmente puede durar el proyecto un mes un mes y medio o dos activos entonces es es bastante desgastante físicamente y emocionalmente porque pues también es de no ver a tu familia este cuestión de poco tiempo para las cosas personales pero que insisto en que está motivado por por saber que que el proyecto va a generar estas estos diálogos estos debates que son súper necesarios que que tengamos como sociedad y dinos Victoria entiendo que la muestra 2021 la de este año ya no está activa en la Ciudad de México pero mi pregunta es si está activa en la red y también en otros estados empezamos el 5 de agosto en la Ciudad de México y a la par también de forma digital teníamos proyecciones en esta nueva plataforma que justamente logramos lanzar y tener en nuestra página web que llamamos Mi Género TV donde se podían visualizar la mayoría de las películas que conformaban la programación de este año sin embargo por temas de derechos de exhibición y los tiempos que nos dan para que las películas estén disponibles de manera digital fue un periodo bastante corto que era igual al de la Ciudad de México que fue del 5 al 15 de agosto y de ahí tuvimos también hasta el 3 de septiembre se estuvo exhibiendo la retrospectiva que le dedicamos este año a María Félix en esta plataforma pero bueno terminó digamos que toda la exhibición tanto digital como en otros estados el 3 de septiembre vale muy bien pues estaremos pendientes de la edición de 2022 fíjate que o fíjense que hay un comentario de alguien del público que voy a leer ahorita que tiene que ver con la idea de lo queer y eso me recuerda ahora que mencionabas Victoria que siempre hay retrospectivas yo recuerdo la de hace dos años la de 2020 cuando estábamos en pandemia que fue retrospectiva creo de Albertina Carri que bueno para la gente que nos esté escuchando en tiempo real o más adelante en la grabación es una de mis directoras favoritas en el mundo Eva es argentina y bueno hay que ver todo su cine yo fue a través de mi género que pude ver creo que su última película que ella digamos que la ha socializado y la ha difundido como porno feminista o lésbico queer que es Las hijas del fuego y luego tiene algunas otras películas que tienen que ver con temas de memoria con la dictadura cívico-militar la última en Argentina que son extraordinariamente interesantes entonces ella fue hace dos años y este año fue efectivamente María Félix y yo recuerdo que cuando estaba en la clase que di en agosto en el contexto de mi género y que fue ahí donde conocí a Jen porque me acompañó en la actividad alguien preguntaba por cine queer y así y bueno por supuesto se pueden decir muchas cosas sobre cine queer en sentido técnico y estricto hemos socializado ahora por el chat también dos libros que tienen que ver con eso y que son editados en español por mi género pero yo decía que a mí o sea más queer que María Félix no me parece nadie entonces me pareció también uy por muchas razones de hecho me parece como un símbolo queer también muy potente así que otro puntazo para mi género en esta retrospectiva a María Félix y entonces lo de queer tiene que ver con este comentario que dice Jessica Rito entonces lo voy a leer para que ustedes nosotras reaccionemos y dice tengo entendido que queer escrito con la C de casa y no con la Q de queso es sobre la apropiación decolonial del término queer en inglés lo retomo de una ponencia de Paul B Preciado en el claustro de Sor Juana espero si alguien tiene más información lo comparta bueno gracias Jessica no sé ustedes si quieren decir algo sobre ese término o pues sí hasta donde yo tengo entendido ese es el sentido de queer con c u y r es la parte como latinoamericana de reapropiación de este término diciendo algo que alguna vez leí era como lo queer ya existía en latinoamérica pero no era nombrado así entonces no era necesario o sea no sentía necesario como tomar la categoría que alguien más está designando para ello para sus propias realidades que justo pues pueden tener esta similitud pero que como decíamos pues tienen una especificidad por el territorio ¿no? entonces es la manera de decir sí es como lo lo que identifican ¿no? como esta categoría pero aterrizada a las vivencias que tenemos ¿no? nosotros en otros espacios en otras latitudes que bueno pues siempre se ha hablado que pues los anglosajones llevan cierto privilegio ¿no? esta realidad diferente a la que nosotros podemos vivir en latinoamérica ¿no? entonces de ahí es que viene el queer con C-U-I-R en diferencia de queer con Q Sí gracias Jen Sí bueno yo me quedaba pensando que haciendo como una genealogía como nos comparte aquí Jessica ¿no? que habla de polvo preciado pues una genealogía espontánea en realidad yo la palabra con C la relaciono con muchos de los planteamientos y de pensamiento de alguien que es muy importante para los transfeminismos en nuestra parte del mundo que es Sayac Valencia entonces yo lo asocio mucho con Sayac y luego pues ya que hoy me he vuelto como la que recomienda libros online he recordado un proyecto editorial al que yo le tengo pues mucho cariño porque es un proyecto editorial del centro de investigaciones y estudios de género que se llama conceptos clave en los estudios de género es este libro este no se puede conseguir en abierto y por ahora aunque hay el deseo también de que si suceda tampoco se puede conseguir como ebook pero se puede conseguir en las bibliotecas de la UNAM desde luego y luego adquiriendolo a través del departamento de publicaciones del centro de investigaciones y estudios de género una especie como de diccionario de conceptos de los estudios de género y sexualidad y en el son dos volúmenes y en el volumen uno hay un colega de la universidad de Puebla Mauricio List que tiene una entrada sobre teoría queer entonces pues yo creo que puede ser un buen recurso para intentar como identificar intentar identificar un poco de donde viene esta cosa de la C en lo queer hay también hablando de Sayac una entrada que tiene que ver con transfeminismos también que es muy interesante y de hecho yo creo que Mauricio List que está en la en la Universidad de Puebla yo creo que la UAP este año es una de las patrocinadoras de mi género creo ¿no? Sí casi siempre bueno más bien todavía está pendiente la colaboración con la UAP porque hubo un cambio ahí de de rector y como que todo se se ha ido haciendo más lento pero bueno está pendiente de tener una exhibición de películas que han conformado la programación de mi género en otros años y también parte de la programación de este año en un nuevo proyecto que tiene la UAP que se llama TV UAP donde es una especie de televisión abierta y es probable que tengamos programación con ellos pero todavía estamos en proceso de que suceda porque con este cambio de rector se ralentizaron todos los procesos pero normalmente tenemos esta colaboración con la UAP digamos que esta es una forma diferente de tener como colaboración con la universidad sin embargo en los demás años hemos tenido actividades en las en diferentes complejos de de la UAP no solamente en 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 los centrales sino también en en diferentes facultades tanto en Puebla como en otros municipios y en el centro cultural universitario de la UAP entonces la verdad es que nos gusta mucho porque siempre hay como una muy buena dinámica con con el departamento de vinculación académica y ellos organizan con los maestros digamos que estas proyecciones y siempre casi siempre tenemos las proyecciones acompañadas de una actividad que también es parte de la columna vertebral de mi género que se llama Haciendo Horas de Activismo que es invitar a personas que comenten las películas después de la de la proyección para que se pueda crear justamente este este diálogo y este intercambio de conocimientos desde pues un expertiz de de la persona que que esté como comentando las películas entonces la verdad es que siempre nos nos ha gustado mucho colaborar con la UAP porque nos nos ofrece como generar estos espacios en en espacios académicos que a veces también es importante que se aborden porque no no siempre están incluidos en en los programas académicos ¿no? o sea todos los estudios de género derechos humanos este pues en general como la programación que tenemos no es habitual que que esté en planes de estudios claro ¿tienes bien algo también? me voy a colar aquí Elena para es tu espacio para continuar con las recomendaciones tengo este libro que se llama Queer con Q y Queer con C políticas de lo irreal lo compilan Fernando R. Lanusa y Raúl M. Carrasco a ver si se alcanza ahí a ver y justamente traí muy al inicio un texto de Sayac Valencia que todo está bastante interconectado del queer al queer con los diferentes iniciales geopolítica y epistémica desde el sur global ¿no? entonces está muy bueno también si lo pueden encontrar por ahí y de cosa rara como retomando ya que nombrabas pues el texto en el que yo colaboré de la UNAM también está mencionada Sayac Valencia porque justamente el taller de Drakking del que hablo lo tomé con ella ¿no? ella ha impartido grandes talleres y pues es parte inspiracional y metodológica de esa aproximación ¿no? entonces si no han leído Sayac búsquenla por todos lados sí claro y el libro de Lanusa está muy bien yo también lo conozco no lo tengo en casa lo tengo en la oficina en la UNAM pero bueno pues sí y hay algo de lo que dice Jessica que a mí me parece importante más como un comentario propio y es lo de que con C o sin C sea una apropiación decolonial a mí esos son temas que sí me preocupan mucho como alguien que no no ha nacido en esta parte del mundo ya que les tengo mucho respeto yo creo que la operación de la decolonización es muy seria y que pues digo no está mal la experimentación y como la cosa como lúdica ¿no? del ponerle una C o sea me parece de hecho sensacional pero sí me gustaría como insistir en que una decolonización de nuestra de los saberes digamos de la producción de conocimiento de nuestra relación con las teorías metropolitanas pasa por lugares como muy distintos pero bueno le dedicamos una plática y un seminario a la decolonización de los saberes otro día y seguimos con pues esta conversación tan tan bonita fíjense que ya ha pasado un montón de tiempo del que disponemos porque se supone nos decía mi colega Leparra que tenemos como hasta las seis y media y son y cinco ya tenemos otra pregunta de alguien que se llama Fernanda Gutiérrez Figueroa y dice ¿qué importancia tiene el cine en la construcción de nuevas narrativas en torno al género? Pues yo creo que invariablemente tiene o sea tiene un impacto siempre hay como este debate entre digamos que la gente más purista y más ortodoxa en el cine ¿no? que que dicen que el cine es arte y que no puedo o sea que no debería de haber como esta interpretación y que no debería de darle esta otra lectura en este caso de la perspectiva de género yo creo que invariablemente si hay un o sea en cada película hay un discurso hay un discurso político ideológico que está plasmado ¿no? desde donde se construye digamos que el universo de la película ¿no? sea documental sea serie y y la forma en la que se representan los géneros creo que sí es importante creo que que hay un poco más de conciencia o al menos está este debate de cómo se van construyendo los personajes y de qué manera se les representa y tener un balance un poquito más eso como más igualitario que de alguna forma hace repensar el cómo se se representan los los géneros en la pantalla y eso a su vez pues sí tiene una incidencia en el imaginario colectivo y en las discusiones que detona me parece no sé qué opinas Jan sí totalmente pues el cine es un dispositivo que genera subjetividades entonces lo que se está plasmando en la pantalla va a generar un impacto social ¿no? y si solo está construido desde una sola mirada hegemónica va a ser muy difícil que otras identidades otras realidades ¿no? otras subjetividades se piensen como posibles entonces lo hemos visto como en el cine de diversidad sexual que pasó de no existir absolutamente nada a existir en código oculto ¿no? había que descifrar que ahí había algo extraño a ser presente pero desde una manera marginal ¿no? desde el chiste o desde justo la anécdota aleccionista donde muere a tomar un papel principal ¿no? no solo como el secuaz chistoso de la amiga sino a tomar un papel principal a ahora estar hablando de autocontarse ¿no? de las autonarrativas de cómo se apropian justamente de estos elementos para mostrar estas vivencias ¿no? entonces creo que es como cíclico un poco a medida de que existen otras narrativas en el mundo existen otras narrativas en pantalla y al ver la sociedad otras narrativas nuevamente socialmente nos permitimos pensar en otras posibilidades ¿no? en que es posible que existamos en que es posible que podamos vivir de una manera diferente y no solo en ese destino fatídico que nos habían pintado ¿no? y no solo hacia las personas de la diversidad sexual lo agarro como ejemplo pero con eso en todo ¿no? Sí yo también justamente iba a comentar esto que es una especie de como ciclo infinito que se está retroalimentando todo el tiempo ¿no? a la par que se pueden exhibir más temas que hay más representación de diversidades exogenéricas pues al mismo tiempo hay más comprensión o al menos se plasma más como en los diálogos colectivos que se tienen y eso a su vez hace que se inspire a lo mejor gente que está tratando de contar historias que se puede interesar en el cine y a su vez cuando ya las plasma desde otra perspectiva entonces yo creo que esto siempre y eso a su vez vuelve a ser el mismo efecto entonces yo creo que sí definitivamente el cine puede contribuir en la construcción de nuevas narrativas en el género y en muchos aspectos o sea no solamente en el género como en general creo que estos universos de ficción que nos imaginamos a veces terminan siendo parte de nuestra realidad después de un tiempo y digamos que esto pensándolo como en la ficción pero también si hablamos del documental creo que también es como abrirnos una puerta a otras realidades que a veces simplemente no están tan cercanas a nuestros contextos y entonces desconocemos y desde ese desconocimiento bueno más bien cuando ves un documental que te abre la puerta a ver otras cosas pues le das también la oportunidad de encontrar nuevos saberes de encontrar nuevos entendimientos y esto también siento que abona en ese sentido si fíjense que el otro día tuve hace muy poco una clase muy bonita y muy interesante con estudiantes de la licenciatura en cinematografía de la ENAC en la UNAM y platicábamos precisamente de esta pregunta que hace Fernanda y bueno pues un poco como que concluíamos que el cine tampoco es una práctica que sea muy productivo verla como aislada ¿no? de toda la vida social o sea la idea de yo prendo Netflix o voy al cine y ya ¿no? y como es eso que como si fuera una actividad como autorreferente sino que como todas las prácticas sociales está relacionada con todo lo que hacemos entonces es muy productivo ver al cine como una una práctica un género si se quiere audiovisual que está ubicado en un paisaje de visualidad mucho más amplio ¿no? entonces vivimos en un momento este así como de hiper visualización con las redes sociales con las plataformas de streaming este pues con el cine convencional también y en ese sentido me parece que la visualidad es un espacio de socialización de género y como decía muy bien Victoria de socialización de todo tipo importantísimo yo muchas veces le digo a mis estudiantes que muy probablemente la primera expresión este marcadamente sexualizada que un niñe ve en su vida va a ser en una pantalla del tipo que sea ¿no? entonces pues bueno y ya que estamos no solo yo también bien veo en plan ñoñas recomendando cosas y también un poco por sensibilidad con el público que tenemos que yo entiendo que es sobre todo pues gente joven ¿no? que a lo mejor pues por cuestiones de edad está menos familiarizada con determinadas lecturas y tal hay una lectura clásica que se puede encontrar por abierto y que yo voy a poner en el chat y a ver si se puede compartir que es de Teresa de Lauretis las tecnologías de género y entonces pues me parece que ya la frase es autoexplicativa y es que el género se hace a través de unos aprendizajes que se pueden entender como tecnologías suaves y fuertes también ¿no? y una de ellas es la visualidad y dentro de la visualidad el cine otra de ellas son los juguetes otra de ellas son los deportes otra de ellas es la familia con una tecnología suave en fin la escuela bueno pues ahora te mencionabas hace un ratito Victoria creo que se llama 100 horas de activismo ¿no? esta sección que tienen ustedes me gustaría si nos pudieran platicar y también refiriéndome a lo que decía antes de la superambición en el mejor sentido de mi género de las otras actividades que son paralelas a la proyección de películas ¿no? a la exhibición de películas además de eso que digamos que es el centro de la muestra hay muchas otras actividades como lo de las 100 horas de activismo como se me ocurre lo del cine minuto y algunas otras cosas pues la masterclass pues si nos pudieran platicar de esto please sí claro justamente pues a lo largo de los 10 años la muestra también se ha preocupado por acercar como es los estudios de género desde diversas disciplinas ¿no? desde que ha habido exposición de fotografías obra de teatro conciertos ¿no? ha habido un montonal de cosas las que han sido ejes y permanecen pues son tener paneles masterclass dependiendo el tema de cada año se invita a personas especialistas a compartirnos su conocimiento y esta actividad que mencionas que es 100 horas de activismo que suele ser una convocatoria en la que se invita a ONGs a activistas a funcionariado público especializado a personas académicas a justamente donar una hora de su tiempo en relación a las películas lo que se hace es que se les envía las películas previamente bueno en realidad sí o sea se les envía la película previamente para que puedan verla y reflexionar al respecto y antes que teníamos la presencia tan al día lo que pasaba es que al terminar la función pasaban al frente y platicaban con el público ahí entonces la gente recién acaba de ver esta película muchas de estas han sido choqueantes o te generan muchas dudas entonces esta persona especializada daba una breve exposición sobre la temática para permitir una aproximación más cercana y luego se abría el diálogo con las personas presentes era súper rico creo que era de las cosas que yo más he disfrutado estar en esas actividades porque puedes ver cómo mueve a las personas el cine lo que les decía puede ser como una realidad que te parece completamente ajena pero que estando ahí encuentras esos esos vínculos que te das cuenta que comparten algo que comparten esa esa vivencia de violencia o de o de posibilidad de ser o de lo que sea entonces es como muy lindo ver a las personas ahí expuestas también tan entregadas a lo que están viendo y pues a partir de la pandemia tuvimos que pasar esta actividad en línea entonces se volvieron transmisiones también por por las redes en las que igual las personas donan una hora de su tiempo y generalmente las películas ya están abiertas previamente para que el público pueda acceder a ellas y posteriormente llegar a la transmisión a dialogar o en su defecto escuchar a la persona ponente y enamorarse de la película y pasar en el tiempo que queda disponible a verla justo también pues esta idea de 100 horas que era como los objetivos cada año era tener más y más y más personas que se sumaban no solo en la Ciudad de México sino justo también en los estados o las ciudades a las que íbamos con la muestra se juntaban 100 horas 100 personas o más pues también con esta modalidad en línea se ha tenido que ir reduciendo un poco justamente porque pues en transmisiones ya era bastante maratónico el año pasado tuvimos como 24 una cosa así si mal no recuerdo y fue un poco agotador sinceramente como estar todos los días haciendo estas transmisiones porque no solo pues es la de 100 horas sino también como actividad paralela se hace el Q&A con realizadores y realizadoras o crew de las filmaciones en las que pues también justamente el público puede platicar sobre la experiencia de tal o cual película entonces era bastante extenso las horas en las que estábamos en pantalla y este año se tuvo que reducir pues un poco por eso y tuvimos 7 actividades de 100 horas además de alrededor de 10 11 transmisiones de Q&A y pues justamente la masterclass contigo y el panel que tuvimos este año pues en torno a la violencia en los cines latinoamericanos e ibéricos la violencia de género en los cines latinoamericanos e ibéricos pero justo cada año va tomando un foco esta temática como lo comentamos al principio y eso las actividades paralelas que cada año se ofrecen pues nos ayudan y creemos nosotras nutren mucho más como esta reflexión en torno a la selección que estamos haciendo de películas sí creo que a veces nos pasamos o nos hemos pasado de ambiciosas y de de querer hacer muchas cosas pero yo creo que eso como que viene con este ímpetu de también aprender en el camino porque creo que eso es bien importante definitivamente creo que la muestra nos da siempre un conocimiento que está ahí constante y que se puede seguir generando y siempre podemos aprender de las personas tanto que participan con las películas o sea desde la misma película en sí nos aporta mucho luego también cuando tenemos estas conversaciones con con cineastas o con las personas que estuvieron en la película pues es una mirada y después aterrizarla con activistas es otra mirada y después la retroalimentación que se tiene con el con el público pues es otra mirada entonces cuando haces como todo el ciclo terminas con con una visión de la película o del tema que aborda la película muchísimo más enriquecedor y yo creo que un poco también el que siempre estemos haciendo muchas actividades tiene que ver con eso como de de permitir que existan estos espacios para para que logremos platicar creo que nos hace falta mucho platicar y sobre todo o sea insisto en que uno de los objetivos de la muestra es acercar los estudios de género a un público que puede estar o no estar familiarizado con eso que creo que eso también es bien importante porque como ya mencionaba en un inicio a veces escuchamos estudios de género perspectiva de género y se queda como desde lo académico o al menos en los primeros años creo que ahora hay una sociabilización muchísimo más no sé como que que el tema ya está en la sociedad lo estamos platicando más y esto que que mencionabas ahora y que también lo dijiste al final de la masterclass que tuviste con nosotros Elena es estos nuevos públicos que vienen estas nuevas generaciones que que traen una energía increíble y que que todo el tiempo están como debatiendo las cosas y cuestionándolas entonces yo creo que que y lo hacen no desde lo académico sino desde lo vivencial y y un poco también creo que de de eso va la muestra el tener estos espacios para para que digamos que el cine sea el pretexto y que detone pláticas y de ahí pues las aterrizamos en en diferentes actividades como pues no sé eso que decía quien los paneles las masterclass se han tenido obras de teatro se han tenido conciertos fotos porque finalmente digamos que una una cosa está conectada con la otra no entonces yo creo que es hacer interdisciplinario esto porque también es una forma de de entender mucho mejor cualquier tema que estemos abordando entonces por eso nos gusta a veces nos metemos un poco la el pie nosotras solitas pero pero al final yo creo que sí queda como un muy buen sabor de boca el saber que que vale la pena porque justamente pues a veces se despiertan curiosidades que que no estaban despiertas y que creo que eso es lo más valioso el que siempre haya como que te entre un gusanito de ahí estar buscando investigar más de un tema de una película y comento esto porque no sé a lo mejor en lo personal en mi contexto más cercano con mi familia con mis amigas con mis amigos con mi pareja pues sí se va como nutriendo y ves una cosa y luego quieres ver la otra entonces yo creo que esa es un poco la intención el que se despierta en policía incluso de decir que nuestras juntas terminan siendo así conversatorios antes de iniciar al tema siempre es como bueno y qué pasó y viste tal película y este tema conecta al otro bromeamos con ya deberíamos estar transmitiendo esto porque pues dentro del equipo también nos estamos nutriendo constantemente con lo mismo que estamos trabajando y eso es como muy muy rico si nuestra última junta con el equipo de comunicación y redes y prensa estuvo muy bueno justamente lo tuvimos que haber pasado en una transmisión en vivo porque era como también un poco un este una mirada hacia adentro de lo que hacemos y la verdad es que sí o sea siempre hay como se pueden desatar como muy buenas conversaciones que nos ayudan a estar pensando también qué es lo que viene para otros años claro que sí toda esa energía ahora que nos están compartiendo les aseguro que como incondicional de mi género a lo largo de 10 años que la transmite muy bien este este proyecto ahora cuando hablábamos de las actividades digamos las que podemos llamar paralelas a la proyección de películas ustedes mencionaban pues eso la masterclass las 100 horas de activismo y a mí me gustaría si nos pudiesen compartir algo sobre la actividad del cine minuto y pues normalmente generamos un un material audiovisual que dura un minuto un poco como con la recapitulación de de varios de varias escenas de las películas que tenemos en este en la programación una especie de una mirada muy rápida a lo que va a ser la programación este pensando un poco también o dándole esa intención en la edición del del video sobre la sensación que queremos transmitir al al público y se se puede emocionar con con ese material y y acercarse al al proyecto y sí dímelo ya ya sabes lo que te voy a decir no sabía si querías decir algo antes no no es que para la gente que nos esté escuchando no somos unas improvisadas aquí donde nos ven entonces detrás de esto hay un poquito de trabajo así que tenemos un material que estaría súper chido Victoria si lo pudieras compartir sobre el cine minuto de este año sí bueno en realidad voy a empezar con el del año pasado que fue el de la pandemia que nos agarró ahora sí que digamos como con un ritmo muy acelerado y después la pandemia nos tuvo que que aterrizar y y mantener como en pues no en reposo pero sí como en contemplación y un poco era lo que queríamos transmitir con este cine minuto y bueno lo voy a poner y después que que regresemos les platico un poquito más ay no perdón ya lo hice mal puse el del dos mil veintiuno un segundo ahora sí 10 y que sí no Gracias. Gracias. Veníamos de este mundo acelerado, de todo muy rápido y la pandemia fue como un choque. Y bueno, un poco lo que queríamos transmitir con ese CineMinuto era ese cambio de velocidad que sufrimos como sociedad. Y si bien las películas no estaban pensadas en función de la pandemia porque cuando se hizo la selección, bueno más bien cuando empezó la convocatoria todavía era 2019 y pues no había producción, digo las producciones cinematográficas no se hacen en un mes y no nos llegan en un mes. Entonces pues sí, son películas que digamos a lo mejor tenían producción de 2018, 2019, pero un poco lo que queríamos también transmitir era que íbamos a pasar como de un mundo acelerado de cosas como muy activas a cosas un poco más tranquilas y contemplativas y desde como la soledad. Porque finalmente el año pasado la mayoría de nuestras actividades fueron de manera digital, entonces no tuvimos esta interacción con el público y este año pasamos a retomar un poco los espacios. A lo mejor no tanto como nos hubiera encantado hacer, que es justamente tener estas actividades como cien horas de activismo, tener una masterclass en un auditorio con gente que pudiera interactuar con, en este caso contigo Elena, o con el panel. Pues no lo pudimos hacer, pero sí llegamos a tener proyecciones físicas en Ciudad de México y en otros, me parece, siete estados. Seis estados, seis estados, no fue el número, pero bueno la idea es que justo pudimos regresar a compartir con el público de alguna manera, de manera presencial y entonces pues aquí yo a la continuación con nuestro cine minuto de este año. Ay, perdón que no sé por qué se me comparte otra cosa. Ay, perdón que no sé por qué se me comparte otra cosa. Ay, perdón que no sé por qué se me comparte otra cosa. Listo, pues ese fue el cine minuto del tour 2021 que justamente acaba de terminar y era un poco encontrar en la manera, en la edición que se hizo, pues esta continuidad con lo que veníamos un poco todavía y que todavía sigue, pues esa pasividad y ese encierro, tranquilidad. Pero también el volvernos, pero también el volvernos, el volvernos, el volvernos abrazar simbólicamente, ¿no? Pues continuar con este, pues interacción aunque sea de manera digital como ahora mismo lo estamos haciendo y un poco también como de más ánimo, ¿no? Un poco de esperanza de que las cosas mejoren y que estos encuentros sucedan. Sí, pues muchísimas gracias a Victoria y a todo el equipo de MIG Género por el esfuerzo que ustedes desde su trinchera y pues todo el mundo estamos haciendo desde hace año y medio con esta situación tan complicada de la pandemia. Fíjense que Jen por el chat interno del Zoom nos está compartiendo, hablando de este esfuerzo que está haciendo la muestra desde marzo de 2020, que este año la muestra ha estado de manera presencial en nueve estados y en diez ciudades en México. Entonces, pues nada, muchísimas felicidades por eso. Y también platicando de cosas, aunque ya casi estamos sobre el tiempo. Yo la verdad me lo he pasado súper bien con ustedes. Pero sí me gustaría, además de lo que ustedes quieran añadir al final, pues dos comentarios más. Uno de ellos, Jen, si pudieras ir compartiendo el flyer, el cartel de este año. Porque como parte de las cosas muy ilusionantes y que hace muy bien MIG Género, está también, digamos, el diseño de los carteles año con año. Y el de este año a mí me parece precioso. Es de una fotógrafa creo que catalana, ustedes me dirán, que se llama Bruna Avellaneda. Y luego, pues bueno, para la actividad de hoy, que organiza, pues ya saben, los Viernes de Cultura Feminista, de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, de la UNAM. Nuestra colega de diseño, Eva Villaseñor, hizo un cartel para la actividad de hoy, inspirado también en este cartel original de Bruna Avellaneda. Tanto el de Bruna como el de Eva me parecen una preciosidad. Y bueno, pues por la curiosidad también mía, si nos pueden compartir cuál es el origen de este cartel, de esta idea... Sí, pues este cartel es de una fotografía, como decías, en la que se llama Cojo Aire, la fotografía. Y para nosotras era como muy inspiradora, ¿no? Veníamos, como ya comenta Victoria, de una imagen, el año pasado el cartel que lo hizo Carolina Pavia, se llamaba Casa, si mal no recuerdo. Y justo hablaba más como de esta interioridad, ¿no? De estar en este encierro, de esta introspección. Y este por su parte, ¿no? Está hablando del espacio abierto, de la fuerza, de ese coraje, de ese aire que se respira nuevamente, ¿no? Del salir y pues también de momentos en los que está faltando el aire, por así decirlo, ¿no? Donde el COVID lo que ataca justo es esta parte de respirar. Nos da nuevamente como esta bocanada de fuerza y de continuar, ¿no? Y nos parecía como muy ad hoc para celebrar el décimo aniversario en el que ocupábamos, pues eso, todo el impulso, toda la fuerza y la fluidez, ¿no? Que trataba de plasmar Bruna con su modelo, que ella estaba encantada como justo que le daba esta libertad y esta fluidez y esta entrega en el salto, ¿no? Entonces para nosotras representaba un poco eso, ¿cierto, Victoria? Sí, 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 totalmente. Creo que todo el trabajo también de Bruna Avellaneda, se los recomiendo mucho, pueden, si no ahorita les paso por acá el link, tiene su página web y bueno, ella es una fotógrafa que se autodeclara feminista, entonces todo su material tiene diferentes colecciones, pero en todas vemos una mirada pues inspiradora y nos gustaba mucho, en especial esta fotografía justamente por esa potencia que tiene de, como de estar elevada, de valentía y como decía Jen, nos parecía como una buena, ahí se me fue la palabra, una buena analogía con lo que queríamos plasmar este año. Y me gustaría también comentar que cada año los carteles, digamos que no se diseñan de la nada o nada más nos interesa como poner, ay, mi género, sino que también pensamos que es un buen espacio para permitir que se aproveche y que podamos dar a conocer la obra de alguna artista que nos parece interesante a lo mejor en ese momento su propuesta, y entonces así cada año los carteles han sido de un artista que nos interesa y que nos parece como muy relevante en el momento, entonces en este año pues elegimos a Bruna Avellaneda. Qué sentido tan bonito el que han querido transmitir a través del cartel de este año y qué título tan potente también el de Cojo Aire, para la situación en la que nos encontramos. Pues yo como última comentario, pregunta a ustedes, antes escuchaba con mucha atención lo que decía Victoria sobre que aquí nadie trabaja por amor al arte, entonces pues eso me parece importantísimo, o nadie debería de trabajar por amor al arte. Ahora, hace mucho tiempo que por cuestiones de, bueno, ¿cómo se puede llamar?, de neoliberalización, de la academia y así, me preocupa esta relación que tenemos también con el dinero. Entonces, efectivamente nadie debe de trabajar sin que sea retribuido económicamente, pero eso no significa que todas las actividades que sean equivalentes a trabajo remunerado, ¿no? Entonces, creo que hay también una especie como de entendimiento neoliberal de que todo está, esta palabra que es una palabra odiosa, monetizado, ¿no? Es decir, que todo está sujeto a un intercambio monetario. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que ustedes tienen un programa que pensando también en los públicos que tenemos, pues insisto, de gente normalmente pues muy joven, en etapas muy bonitas, que envidio mucho, que son etapas formativas, les puede interesar ese esquema que ustedes tienen de voluntariado. Entonces, si nos pudiesen, por favor, platicar de cómo funciona, la gente que esté interesada, cómo se puede contactar con ustedes para la edición 2022. Sí, pues el voluntariado siempre ha sido parte de la muestra y justamente si bien no hay una monetización en el intercambio, lo que sí nos gusta es que, digamos, que el proyecto pueda tener esa, o sea, se pueda estirar a esa rama, donde también nos permite contactar con gente que justamente está en procesos de aprendizaje, de formación, o tal vez no, o solamente tenga el interés del tema. Y lo que intentamos hacer con el voluntariado es pues darles capacitaciones acompañadas con ya sea activistas o con las ONGs con las que estamos colaborando o alguna institución que nos den capacitación acerca de los estudios de género, de temas muy básicos de estudios de género. También hemos tenido actividades donde nos enseñan el lenguaje incluyente, inclusivo, cómo manejar redes sociales desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, digamos que hay este intercambio porque nos gusta como también que esas personas que están interesadas en este tema puedan tener esa formación o una aproximación al tema desde nuestra parte. Cuando viene ya la muestra, pues estamos, lo que pedimos con el voluntariado es que nos apoyen a difundir sobre todo el proyecto. Creo que esa es una de las cosas más importantes del voluntariado, el que cada persona que participa pueda difundir y hacer llegar el mensaje de mi género, o sea, como todas las actividades que vamos a tener, la programación, qué es el proyecto, a sus círculos, a sus contextos más cercanos, ya sean familiares, laborales, escolares, de amigos. Entonces, pues de esa manera nos funciona mucho el voluntariado porque sí se crea también como esa comunidad y esa discusión que, como decía ayer, a veces se generan dentro del equipo y yo creo que también eso es algo como que retroalimenta mucho al proyecto. Entonces, en ese sentido, normalmente hacemos una convocatoria donde pues invitamos a cualquier persona porque no tiene que ser en una edad específica. Hemos tenido voluntarias, voluntarias, voluntarios grandes que ya están a lo mejor en su periodo laboral, pero que les interesa el proyecto y quieran aprender un poquito más. Entonces, pues se integran. O gente que también está como en cine y les interesa esta parte de exhibición, pues también es una buena aproximación. Y bueno, abrimos esta convocatoria. La verdad es que es muy sencillo participar. Básicamente es tener ganas y tiempo para que puedan ir a las capacitaciones que tenemos, a las juntas. Y después, durante el proyecto, pues nos apoyan en diferentes áreas a desarrollar el proyecto, ¿no? Ejecutar desde cosas de comunicación. A veces hay gente que se va a repartir programas, invitar a la gente, a platicarles un poco de la programación. También hay gente que nos ayuda a subtitular las películas, a hacer un poco de postproducción. Hay gente que ayuda con cosas de diseño. En ediciones donde hemos tenido participación presencial de invitades, pues que los ayuden, no sé, a recibirlos en el aeropuerto o a tomar fotografías. También esta parte del registro fotográfico, pues es bien importante para tener evidencia de lo que vamos haciendo, ¿no? Y tener ahí esa memoria fotográfica que nos deja cada año la muestra. Entonces, la verdad es que es bonito ser voluntaria o voluntarie. Yo, de hecho, me acerqué al cine y a todo este mundo cultural a través del voluntariado y poco a poco he ido como navegando en diferentes áreas y en diferentes proyectos. Entonces, la experiencia de ser voluntaria es muy linda porque aprendes mucho y conoces sobre todo también a gente que puede tener muchos gustos afines. Entonces, perdón que está sonando ahí al final mi timbre. Yo creo que debe ser algún vecino. Al final yo creo que terminas conectando con gente que está motivada por las mismas cosas que tú misma o tú misma. Y es un programa bonito. Ser voluntario es, o voluntarie, voluntario, es muy lindo. La verdad es que si tienen oportunidad de hacerlo, hágalo. Muy bien, pues, ¿qué creen, chicas? Que ya estamos sobre el tiempo asignado para esta actividad. No sé si quieran decir algo como cierre. Algo que nos puedan avanzar de mi género 2022 o las estoy agobiando. No, para nada. Pues, yo inicio despidiéndome y agradeciendo siempre el espacio y a la doctora Elena por conducir esta conversación tan amena y estas reflexiones. Y, pues, por supuesto, a todo el equipo del CIEC que hace posible estos espacios tan importantes que son para poder traer a la mesa todos estos diálogos, así como la misma muestra es un espacio para generar diálogo, ¿no? Entonces, les invitaría a no perderse las actividades. En esta ocasión, pues, la muestra, la edición de 2021 ha concluido, pero siempre estamos planeando nuevas cosas fuera de la edición. Entonces, manténganse al pendiente de las redes sociales, arroba mi género en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí pueden encontrarnos. Y, pues, nuestra plataforma va a seguir abierta. Entonces, probablemente vamos a tener algunos ciclos especiales que querramos compartir. Manténganse al tanto. Y, por supuesto, pues, les esperamos en la edición 2022 con todo, que nos apoyen. No hay más forma de llegar a las personas que del boca a boca sigue siendo el mejor enlace. Entonces, si lo ven, compártanlo, invítenlo, véanlo, porque, pues, eso, no hay tantos espacios para este tipo de cine. Es difícil hacerlos y hay que resistir para mantener. Entonces, pues, también solo lo hacemos, pues, por ustedes, ¿no? Por todas las personas que puedan disfrutarlo y crecer con él, ¿no? Entonces, aprovechenlo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Jen. Coincido bastante contigo. Llevamos cuatro años colaborando juntas. Y, sí, o sea, lo hacemos con mucho cariño, con la intención de que justamente, como decía yo ese rato, o sea, de seguir aprendiendo todo el tiempo, porque de verdad que todo el tiempo estamos aprendiendo. Cada año es diferente. Y, pues, agradecer mucho el espacio. La verdad es que nos gusta mucho poder tener estos espacios para hablar un poquito del proyecto, porque de repente, justo con esto que mencionabas hace un momento, de que a veces es muy ambicioso, parece que tiene como muchas aristas y muchas caras, y como que no se sabe por dónde abordar. Entonces, la verdad es que sí nos gusta tomar estas oportunidades para platicar un poquito más y un poco desmenuzarlo y puedan encontrar alguna de esas aristas que les guste y que por ahí puedan conectarse. La verdad es que es un proyecto que, como bien decía, lo hacemos cada año desde cero, con muchas ganas de que se sigan generando estas charlas, estos diálogos, porque insisto en que son totalmente necesarios para la sociedad y que al final, cuando terminas de participar en cualquiera de las actividades de mi género, yo creo que no, o sea, es imposible que no se te haya movido algo o que no te hayas cuestionado algo y yo creo que eso es como lo más, lo que más buscamos, ¿no? Y que particularmente y personalmente me gusta mucho del proyecto. Entonces, pues aquí seguimos tratando de resistir, como bien dice Jen, porque la verdad es difícil, pero bueno, pues todavía no tenemos muchos detalles del Tour 2022, porque también estamos un poco a la expectativa con esta incertidumbre de cómo son las cosas y qué es lo que se puede hacer en el momento. Entonces, la idea es conservar este formato híbrido donde tenemos tanto cosas digitales como presenciales, porque cada una tiene su, digamos que su virtud y yo creo que lo digital lo vamos a seguir haciendo, porque justo nos permite llegar a otras latitudes que normalmente con el proyecto presencial no podemos, también por cuestiones de presupuesto, pero por otro lado estamos totalmente ansiosas porque ya pasé otra vez la, digamos que el formato presencial que conocemos y que lo tenemos muy bien estudiado y ya aterrizado, porque nos hace falta mucho platicar en forma presencial y tener estas reacciones en colectividad ante una película y después platicarlo inmediatamente. si bien hemos logrado resistir y hacer las actividades en línea y de manera digital por Facebook, la interacción no es la misma y yo creo que en general a la sociedad nos hace falta otra vez esa sociabilización de, en este caso, de platicar el cine y qué es lo que nos movió, qué es lo que nos genera y pues estamos con esa, digamos que con esa inquietud, ¿no? de poder regresar a lo presencial y seguir haciendo mi género para el 2022 de manera híbrida, pero con más actividades presenciales. Claro que sí, chicas. Muchas felicidades a todo el equipo por este proyecto, estos 10 años de un proyecto tan importante para la vida cultural en la Ciudad de México y también fuera de la Ciudad de México. Insisto que esa descentralización me parece uno de los varios méritos de mi género. Y muchísimas gracias a ustedes, Victoria, Jen. Hemos estado súper a gusto platicando en esta tarde de viernes muy lluvioso en la Ciudad de México. Entonces, pues nada, no me queda más que insistir en el agradecimiento a ustedes y, pues como siempre, al equipo del CIEC que hace todo esto posible, en particular a Alejandra Parra, a Diego Ramírez, a Ale Collado y a Eva Villaseñor, a mis colegas en la Comisión Interna para la Igualdad de Género, que me consta, porque las conozco, que nos han estado viendo hasta ahora en el Facebook Live, a toda la gente que nos ha escuchado en la tarde de viernes o que nos vaya a escuchar a través de la grabación. Y les recuerdo también que la siguiente actividad de esto que llamamos desde la Comisión Interna para la Igualdad de Género viernes de cultura feminista será dentro de un mes en el último viernes de octubre, que creo que es 29 de octubre, a las 5 de la tarde. Estén muy pendientes de las redes sociales donde ahí, de nuevo, gracias al equipo del CIEC, están todas las actividades que hace el centro y no solo, también difundimos de otras instancias afines a los intereses nuestros, pues muy actualizado y con todo por ahí se van a poder ir informando. Bueno, pues un abrazote para todo el mundo. Chao. Muchas gracias. Gracias.